Bueno chicos, si ustedes me hacen caso, hoy les voy a dar una receta que en su vida la van a haber tenido. ¿Una receta nueva? Sí, sí, sí. Porque a mí me gusta que la gente... Tiene la camiseta de chef y todo. Sí, he sido chef, Gerardo. ¿También fuiste chef? Sí, yo le he cocinado a la cosa, a la mierda le era. A la chiqui. ¿Sí? A la mierda le era. Perdón, yo no entiendo un pomo de comida, pero ¿qué hace revolviendo un arroz seco ahí si no tiene nada? A ver, si tiene gordo, coger algo. Ah, lo está como, está estudiando. Ah, pero si tiene gordo, tiene como 90 años. Ya, no le hagan calentar. No le hagan calentar un poquito de humo. No, además tenemos que comer. No tenemos cuenta que él nos está esperando, somos los comensales de él. ¿Qué queremos? Bueno, le vamos a ir agregando todo este narito, me va a ir revolviendo. Bueno, dale, yo estoy de ayuda. ¿Y dónde vas a alcanzar las cositas, Gerardo? Todo lo que yo te doy, ti bien. ¿Cuántos gramos le pusiste acá? Y ahí le pusiste medio taquete. No, bueno, 6 personas. 6 personas, bien, bien. Medio taquetito de arroz. De alguna marca anestesia, cada una elige. ¿Qué le metemos? Le damos a todos los atones, los atrasan de los limones que están ahí. Bien, limón. Toma ese. Miren el limón que me de este, Gerardo. Está más 5 que te hago, el limón, eh. Te quiero. Yo no me arrastro a todos los dos. Te quería arrastro bien con vos. Pero el limón, ¿qué hay? El otro. Hay uno que está mejor. Ah, este. 8. Ah, hola. Sí, muy lindo está. No, en serio, no me arrastro, que negra. ¿Limón? ¿Hay limón? Ah, ahí está el limón. Eso, sí. Bueno, este, ¿cuánto va de limón? Uno, uno. Listo, a la voz. No, Gerardo, usted tiene que cortar los negros. ¿Y cómo lo va a poner así el limón? ¿Qué quiere que lo licue? Ay, Dios, qué gringo, trancado. ¿Qué soltó el que me hace de negrar así? Pimiento, me dijiste. ¿Pimienta? Dándole pimienta. Pimienta. No, esa no es la pimienta. Esa, esa. Ah, ahí está, esta. ¿Pimienta negra? Sí. ¿Cuánto le metemos? Ponele coquito. Póquito. No, 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 no. Toquito, Gerardo. ¿Sabes lo ticante que va a quedar ahí? Bueno, déjalo ahí. Le voy a terminar con la misma timbre. No sé cómo. Traeme ahora el estragón. ¿Qué? El estragón, ¿qué es? ¿Es que el qué? El estragón. El estragón. Bueno, qué sé yo que vamos a tener. El estragón. Sí, el estragón. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hay varios que son estragón. Póngale un poquito. A ver si es que viene. Y este. Ah, eh, póngale condimento para pizza. Póngale, póngale. Para pizza. Póngale, póngale. Bueno, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora, lo revolvemos. Sí, dale, revolvemos. ¿Y el limón? ¿Qué tenemos acá? ¿Y el limón? Condino, condino. Póngale, condino. Bueno, curry amarillo. Sí, dale, dale. Vale, no. ¿Qué otra cosa es? Pero esto no va a quedar muy picante. No, queda picante, Gerardo. Pimentón. Para cómo le da color el pimentón. Pimentón, pimentón. Ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora. Ahora, el limón debería cortarlo, Gerardo. No, mételo entero, porque no lo... Córtalo, Gerardo. Te tengo que lo cortaras al limón. Hacé mi caso contigo la cosa. No te vas a poner loco. Vamos. ¿Sabes qué? Cocínate vos. Gringo, trancao de mierda. A la mierda del chel. ¿Sabes lo que te dice que a la mierda del grano se lo dice? Mirá, si no te lo voy a hacer. A vos. Gringo, bruto. A vos. Vaya, no te doy un lomito. Escómanos ustedes. Yo no como más. No, espér Amber.